¡Venga! ¿Qué? ¿Está? ¿Dónde? ¡Vamos! 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 Ahora sé cómo se sentía, Kiss. ¿Me recibe alguien? Al habla Winter. Estoy en un apuro y no sé dónde estoy. ¡Vamos! ¡Maldita radio! ¡Winter! ¡Joder, tío! Pensaba que estabas muerto. ¿Cómo es que sigues vivo? Acabo de quedarme sin munición matando a un par de bichos. He bajado a los túneles a ver si te encontraba. ¿Y ahora qué hacemos? Se me cayó el sensor en el ascensor. Úsalo para reunirte conmigo allí. Date prisa. Busca una salida. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! Tienes Collegas��. Ya sabes. Tiene esta estación, laин Vieza. No, no tengo atrás de la escuridora. Mecluso hace una Alguma mur ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Santo Dios, es un mariné. Debe de ser del Azulaco. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay una estación de bombeo de residuos, la otra hacía bastante ruido Pues activala y lárgate de ahí cuanto antes No, 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 no Ni mierda O'Neal, no me dijiste que estos bichos explotaban ¿Y explotan? Si, como te lo digo, se quedaron todos como, ¿Qué es ese ruido? Y luego pam, explotan, voy hacia ti ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa tú? Así se habla Lo mismo amigo Nos acercamos a la señal Sigue avanzando Ya casi hemos salido de aquí No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La línea directa no funciona Necesito tiempo para derivar el cableado del sistema secundario No necesitáis los hornos de la cantina, ¿verdad? ¡Contacto, contacto! ¡Preparadlo! ¡Cubrida red! ¡Ráfagas controladas y precisas! No abandonamos a ningún marine, ya lo sabes Vamos a la torre de comunidades Casi me matan, casi muero La línea directa no funciona Me tiemblan las manos Necesito tiempo para derivar el cableado del sistema secundario No necesitáis los hornos de la cantina, ¿verdad? ¡Contacto, contacto! ¡Preparad armas! ¡Cubrida red! ¡Ráfagas controladas y precisas! ¡No! Este es el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, O'Neill! ¡Lo interceptaremos en operaciones! ¡No te arreglas, Wenger! ¡Te juro por Dios que te dejo aquí!